Escuchen esto, más de 100 rutas del SITP que operan en el sur y en el occidente de Bogotá estarían a punto de salir de operación porque sus pólizas van a vencerse y todavía no han sido renovadas. ¿Cómo así? Angie Camacho, ¿cuántos usuarios afectados podría haber? ¿Y qué dice Transmilenio? Vanessa, estamos hablando que en un mes esas dos empresas atienden 18 millones de pasajes, es decir, de usuarios, y son dos empresas estratégicas. Por un lado, una atiende las dos localidades más grandes de Bogotá, Kennedy y Suba, pero por otro, la otra atiende a usuarios de los estratos 1 y 2. Transmilenio ha señalado que busca las alternativas para que se renueven las pólizas y para eso trabaja conjuntamente con Fasecolda. Se trata de la empresa Masivo Capital, que opera en la localidad de Kennedy con 39 rutas y Suba Oriental con 25 rutas. También la empresa Transit S.A., que tiene cobertura en la localidad Rafael Uribe con 35 rutas y USME con 12 adicionales. Así las cosas, según estas pólizas de cumplimiento, la operación está garantizada solo hasta el próximo 20 de octubre. Se nos han cerrado todas las puertas frente a las aseguradoras, que pues por el alto riesgo que representa esta operación del SITP, no nos han querido asegurar las pólizas. De no lograr la renovación de estas pólizas, el impacto sería para cerca de 5.500.000 pasajeros que moviliza Transit al mes y 13.600.000 de Masivo Capital. En la hora cuando los muchachos salen, mi hija estudia aquí, cuando ellos salen entonces ¿en qué se van a ir? ¿A qué horas van a llegar a sus casas? Espera, es de por sí, lleva una hora, ya le digo, y no pasa, si no la quitan, imagínense que es la única que llega a la autopista sur. Transmilenio, a través de un comunicado, respondió. Se está trabajando de manera articulada con los concesionarios para buscar soluciones que faciliten la suscripción de pólizas de seguros con el fin de mantener la prestación del servicio público de transporte a los ciudadanos. Sin embargo, existe también un plan de contingencia planteado por Transmilenio que tiene pues muy buenos elementos, pero es un plan de contingencia que finalmente se va a aplicar, es posterior a la liquidación de cualquiera de los concesionarios que estamos en esta crisis. Ambas empresas se encuentran al borde de la quiebra, por lo que ya adelantan procesos de insolvencia empresarial con la superintendencia de sociedades para salvar la operación. Recordemos que ya dos empresas, Goobus y Ecobus, fueron liquidadas debido a la crisis financiera y también hay que señalar que la crisis de los colados, pero adicionalmente la competencia del SITP provisional, según los operadores, es que los que los tiene al borde de la quiebra. Información desde el sur de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol.